Desde su fallecimiento en 1973 se convirtió en una leyenda para la historia de la música mexicana. Su carrera artística y su trágico descenso a la edad de 47 años alimentaron muchos mitos sobre cómo fueron los últimos momentos en su vida. Muy mejorado, pero con mucho cuidado todavía. Esperamos no volver a sentir esos momentos de angustia que no quiero dejarlos todavía realmente. Antes de morir, José Alfredo Jiménez fue internado en varias ocasiones debido a la enfermedad que había desarrollado por su uso excesivo de alcohol. Se dice que la última vez que fue dado de alta en el hospital decidió irse a un bar local acompañado de Chabela Vargas, quien en vida fuera una íntima amiga de Parranda. Se dice que se reunieron para jugarse la última juerga junto al compositor Tomás Méndez y que estuvieron tres días cantando y bebiendo en el Tenam, un mítico bar de la Plaza de Garibaldi, en la capital mexicana. Pero todo eso es falso, según la persona que pasó los últimos momentos con él. José Alfredo sufrió mucho. Nadie puede hablar más que yo, porque todo lo que puedan oír son mentiras. De que se quitó las tripas y que se fue a una fiesta, que no es cierto. José Alfredo estaba moribundo. Alicia Juárez nos comentó en exclusiva para este canal cómo fueron en realidad los últimos días de José Alfredo Jiménez y cómo la enfermedad le impedía siquiera salir de su habitación. Nunca volvió a tomar, es mentira, porque yo he oído que han dicho que cuando salió del sanatorio volvió a tomar. No es cierto. Mira, yo escucho a la gente que habla y digo, ¿cómo es posible que puedan mentir con toda su boca y tan seriamente como si fuera la verdad? José Alfredo nunca volvió a tomar una copa. Ya estaba muy malo. Ya el daño ya estaba hecho. En sus últimos días, José Alfredo Jiménez sufría una fuerte agonía, pues la enfermedad lo tenía en una etapa crítica. Le costaba trabajo reconocer a las personas. Según palabras de su esposa, se encontraba conectado con suero, tanques de oxígeno y demás cosas que lo mantenían con vida. Tenía sonda al estómago, tenía oxígeno, tenía sangre, tenía suero. Tenía una sonda que le penetraba al vientre directamente porque le metían agua con hielo, porque eso lo refrescaba. La sonda del oxígeno que subía lo molestaba mucho y le hacía como una mosca y la hacía así como para quitársela. José Alfredo ya no había dormido en muchos días y estaba muy amarillo porque era del hígado y los ojos se le llenaron de sangre. Y yo le decía, José Alfredo, cierra los ojos, descansa tantito. Después de eso ya no habló y cuando murió, su muerte fue muy lenta, nomás empezó a dejar de respirar. Entre cada suspiro había más pausa y más pausa hasta que ya no suspiró. Ya no volvió a respirar. Ya no. Si quieres que sigamos haciendo más videos como este, recapitulando y contando historias de artistas mexicanos famosos, suscríbete y deja tu like. Déjanos en los comentarios de quién quieres que hablemos en siguientes videos. Escuintla, nunca le mientas al público. El público tiene derecho de saber lo que me está pasando. Si te preguntan, tú diles la verdad.